Hoy en el día una persona me comentaba y qué requerimos para ser parte del gremio de campesinos lo único que requieren es fe teniendo fe, ustedes se van a acercar, van a llegar y aquí con el poco o mucho tiempo que estén van a aprender Bueno, lo que he estado investigando es desde 1947 con el párroco José Fidel Quintana es el que inicia los gremios acá en esta región con los gremios de los campesinos se inicia con los campesinos, se inicia con los carpinteros y con los zapateros remendones Ellos empiezan a hacer estas festividades y después con este tiempo se van agregando ya otros gremios como los carniceros algunas empresas incluso, como la harinera La iglesia a nivel universal celebra el Sagrado Corazón de Jesús el último viernes de junio entonces él para seguir con esta devoción promovió la festividad de los gremios en honor al Sagrado Corazón de Jesús En esta zona, la zona de volcanes pues es característico y conocido que Ameca fue el pionero en iniciar con los gremios actualmente se han ido sumando varias comunidades por ejemplo la parroquia de Ozumba también ya tiene algunos años que empezó a fomentar los gremios Ameca fue el pionero de los gremios El pionero de campesinos simboliza el darle gracias a Dios por los beneficios que recibimos hacia nuestras propiedades que es el campo nosotros vivimos en un campo de tierra temporal entonces año con año para darle gracias a Dios festejamos a Sagrado Corazón de Jesús último domingo de junio que es gremio de campesinos yo soy uno de los que ando representando hace años, por decirlo que ando participando con mis compañeros ah bueno pues la preparación para el gremio de campesinos nosotros como representantes llevamos a los compañeros al campo a traer el festón que le llamamos para el adorno que se coloca año con año y empezamos el día viernes y acabamos de armar el día sábado ponemos el día domingo que es el día de las fiestas cuando ya ponemos los adornos que se preparan desde el día viernes, sábado ya el día domingo se preparan, se colocan para que luzca nuestro gremio, nuestra festividad esa es la finalidad de nosotros como campesinos los trabajos que hacemos es manualmente como lo acaban de observar ah pues yo finalmente quiero agradecerle a todas las personas que colaboran año con año con un granito de arena sea con dinero a veces hasta con un refresco se les agradece de antemano a nombre del gremio de campesinos les damos las gracias y que Dios les multiplique el donativo o el favor que hacen con cooperar para nosotros que es gremio de campesinos porque este gremio lo hacemos con la cooperación del pueblo porque salimos a recaudar para esta festividad finalmente esa es la finalidad de nosotros salimos a recaudar pero que no piensen que el dinero es para nosotros es para los gastos de lo que es pólvora, flores lo que se necesita para la festividad y por último ¡Gracias! Bueno, yo me llamo Noé Rosas, llevo aquí en el gremio desde el año 2000, ya empecé chiquillo, esta tradición la sigo por mis abuelitos, por mis papás, por mucha gente ya grande que entre nosotros también ya no vive, pero que nos animaron a seguir con la tradición del gremio y para mí personalmente el gremio es una manera de agradecer a Dios de todos los beneficios que nos ha dado, del buen temporal, de las cosechas, agradecerle infinitamente todo lo que nos da, es para mí el gremio de los campesinos, una festividad en donde todos los compañeros apoyamos, donde todos estamos contentos porque estamos celebrando, no nos estamos celebrando nosotros, estamos celebrando algo para Dios, un tributo para Dios, es un signo de fe muy grande y pues sí, también se presta para la convivencia, la sana convivencia entre los compañeros, para el diálogo, para las cuestiones religiosas donde a veces muchos no vamos a misa todo el año, pero el día del gremio escuchamos la santa misa para agradecerle a Dios todos los beneficios que nos da. Bueno, El gremio de los campesinos es yo creo que el más viejo, de los primerititos que empezaron, desconozco como tal la fecha, pero sí es una festividad muy antigua y bueno, tristemente la actividad agrícola se ha perdido, como tal el hecho de ser campesinos se ha mermado, ya no hay tanto, ya no es un oficio tan abundante como lo era hace 30, 40 años, sin embargo, pues yo lo que recomendaría sería, más bien dicho que las nuevas generaciones, los niños, los adolescentes se acercaran, uno como padre, llamarlos, acercarlos a la tradición y finalmente pues enseñarles, enseñarles todo el proceso que lleva esto, porque finalmente es un proceso. ¡Gracias! 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 Los dos floreos y los dos estandantes, y los dos floreos, y los dos floreos. ¡Vayamos a la tabla! ¡Vamos! Y pues esta tradición, año con año, más que ahorita de la pandemia, dos años que se paró, y ahorita nada menos, pues sigue, como ahorita lo ven pocos, por lo mismo que que otra vez comienza, y pues yo creo que debemos de estar agradecidos con el Señor que nos da este día, y pues les debemos de agradecer que nos ha dado una vida, una salud, y que todavía estamos acá, para que sigamos y que Dios nos socorra a estos campesinos a que nos de un granito de maíz. ¡Gracias! Vaya! Se sentía, se sentía calor hasta acá hijo, bajísmo, aquí terminaría. Un granito de nuestros directores aboli baruğos abiertos abiertos ¡Suscríbete! 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 Sin ti, pequeña, loco, loco, si nada está a mi lado, tu reino, presencia, todo en mi lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!